Es muy importante para nosotros lo que cada uno de ustedes hace diariamente. Es muy importante en un momento de incertidumbre, como se vivió en la pandemia, lo que pudimos hacer juntos para no detener el nivel de actividad, en lo que permitió que esta provincia prácticamente no se detenga. Decíamos en esos momentos de incertidumbre que era tarea de quienes teníamos la responsabilidad de conducir el gobierno provincial, de transmitir certezas. Certezas en que íbamos a poner lo mejor para cuidar a nuestra gente, certezas en que íbamos a estar a la par para la recuperación. Lo que nació en ese momento nos permitió, y particularmente con las nóminas salariales, el resguardo de recursos, el mantener la nómina salarial, era una señal que queríamos aprovecharla plenamente. Como provincia, y lo decíamos en aquellos momentos, lo que Santa Fe recibe lo potencia y lo devuelve multiplicado. Esta provincia lidera los indicadores de producción, de inversión y de trabajo registrado. Y por eso les digo muchas gracias. Vamos a pedir y vamos a acompañar todo aquel insumo que nos permita sustituir importaciones y todo aquel insumo que permita terminar un producto que se exporte y genere dólares. Porque la provincia ha demostrado claramente en sus empresas que ese es el camino. Sumar y ganar mercado. Lo que estamos sacando al exterior es el trabajo de nuestra gente. Es la remuneración de cada uno de nuestros trabajadores y trabajadoras. Horas de trabajo que llevamos al mundo. Si trabajamos juntos, si los santafesinos nos amigamos con los santafesinos, estos son los resultados. Y lo que queremos claramente, que esta matriz de producción, de trabajo, de coordinar las acciones y de trabajar juntos, sea la que contagia a todo el país. Y tenemos la capacidad y el talento de nuestra gente, nuestro sector científico-tecnológico, que tiene un potencial enorme y un mucho mayor vínculo con cada uno de ustedes. Y particularmente con este desafío en el que felicito a los jóvenes. Es allí donde tenemos un activo enorme. Por eso hemos generado un fondo que llamamos F500. Acompañar y generar 500 start-up para los próximos años en la provincia de Santa Fe.